Cariño Cariño, le he pedido siempre adiós Cariño de una dulce mujer Cariño que embriagara mi ser Cariño, que nunca había vivido Que tan solo he sentido Cuando estás junto a mí Cariño, que nunca había vivido Que tan solo he sentido mi amor Cuando estás junto a mí Eso es lo que siempre pido de ti Tanta fecha lo he soñado de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Es lo que siempre pido de ti Tanta fecha lo he soñado de ti Cariño, cariño Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño Eso es lo que siempre pido de ti Cariño, cariño